La pregunta era clara, ¿Zapatero o Felipe González? Diré Felipe González. ¿Zapatero se lo ha tomado con buen talante? A mí me preguntan, ¿Pedro Sánchez o cualquier otro? Yo, como es mi secretario general hoy, digo Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha tenido que elegir más y entre Podemos e Izquierda Unida. Izquierda Unida. Y no les ha elegido para librarse de nombrar a Podemos, porque hoy al fin lo ha hecho. No, pues Podemos. Aunque acto seguido insistía en la idea de los populismos. En lugar de soluciones falsas a problemas reales, planteemos soluciones posibles y esperanzadores a problemas reales. Aún así asegura que ni en el caso de que Podemos se los llevara por delante, pactaría con el PP. No, el Partido Socialista tiene su proyecto. Pactar con el PP no, pero sí que elige entre Rajoy y Aznar. Venga Rajoy. Se queda con el actual presidente del gobierno. Aunque critica que los populares usen, dice, la ley del aborto para sacar provecho electoral. Eso ya es para notas. Y cree que ahora plantean retirarla por eso. Por una cuestión electoral, como también fue la cuestión electoral que le hizo plantear esta contrarreforma. Sánchez celebra el no de Escocia. Los escoceses han escogido el autogobierno, frente al inmovilismo y también la secesión o la segregación. Y apunta que no tiene nada que ver con el proceso soberanista catalán.